El cantautor mexicano Carlos Rivera inauguró el palenque en el primer día de actividades de la Feria Estatal de León 2019, que concluirá el 5 de febrero. Para Carlos ya se ha hecho costumbre empezar el año en el ruedo, algo que considera de buena suerte, por lo que agradeció al público leonés por haber agotado las entradas. Con cada palabra, Rivera provocó al público femenino que quedó afónico debido a los constantes gritos. Con un poncho blanco con negro, Rivera se colocó al centro del ruedo para entonar, recuerda, luna del cielo, el hubiera no existe, te amo hoy y sería más fácil. Esta es la segunda fecha de su Guerra Tour 2019, la cual comenzó el 10 de enero en Arandas, Jalisco, y concluirá el 25 de mayo en la Plaza de Toros de Tijuana. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada Notimex. ¡Suscríbete al canal!